Encuentro informa Comuneros de la congregación Benito Juárez que pertenecen a San Miguel Chimalapa alertaron sobre la presencia de un grupo armado de ganaderos originarios de Sintalapa que intentan crear violencia en esa zona por límite de tierras. Los comuneros dieron a conocer que un grupo de cinco personas realizaban una inspección por este paraje San Marcos ubicado a tres horas de la congregación Benito Juárez como parte de los acuerdos de la Asamblea Comunal cuando fueron interceptados por este grupo armado que les exigieron que abandonaran el lugar. Dicen que cuando vieron que eran más que los superaban en número de personas y para evitar confrontaciones que generaran violencia decidieron abandonar el lugar. El secretario de Economía Jesús Rodríguez Socorro adelantó que la próxima semana concluirán con el esquema de ventanilla única para proveedores, la cual fue creada para que los proveedores presentaran toda su documentación que soporta la contratación de servicios que no fueron pagados en la administración de Gavino Cue Montegudo. En entrevista explicó que lo que resta de esta semana y la próxima se estarán atendiendo las inquietudes de los proveedores y se les informarán los pasos a seguir para que concluyan con la entrega de toda su documentación. Detuvieron un taxi en cuya cajuela llevaban tres costales con al menos 5.000 huevos de tortuga. Esto ocurrió en la costa, en la carretera Federal 200, Salina Cruz-Pinotepa, en el kilómetro 159 aproximadamente. Ocurrió ayer por la tarde en la cajuela de un taxi. El chofer logró darse a la fuga. En cuanto ya vio que era inminente la revisión del vehículo y que se encontraría con este producto, el chofer bajó de la unidad, corrió, se metió entre unos matorrales y no lo encontraron. Este producto fue interceptado por elementos de la Policía Federal el día de ayer en un vehículo con placas de circulación 2032SJJ del Servicio Público de Oaxaca. En el Pacífico Sur, donde se pronostica cielo nublado por la tarde, 80% de probabilidad de tormentas fuertes en Chiapas e intervalos de chubascos en Oaxaca y Guerrero. También ambiente muy caluroso y viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas superiores a los 35 kilómetros por hora.